Desde este lunes 9 de noviembre se comenzaron a realizar los movimientos de tierra en el terreno, donde se construirán las nuevas oficinas de la Delegación de Policía de Pérez Celedón, tras la firma del traspaso del terreno y demás permisos. Efectivamente se concretaron todo lo relacionado al traspaso de los terrenos y finalmente también los permisos de construcción de todos los entes competentes. En realidad tenemos que agradecer mucho en ese sentido el apoyo del que fuimos objeto de parte de todos los involucrados en los permisos de construcción. En este momento se encuentran realizando el reforzamiento de suelos y dentro de 15 días se espera comenzar con los cimientos. En el edificio se instalarán las oficinas administrativas de la Delegación, así como todas sus unidades de soporte. En las instalaciones estamos construyendo la Delegación Cantonal de la Policía de Pérez Celedón. Básicamente son las unidades de jefatura de la Delegación y todas las unidades de soporte relacionadas que tienen que ver con el área administrativa, el área de atención de público, armerías, celdas adecuadas, dormitorios, taller para el mantenimiento de vehículos y otra serie de instalaciones de soporte para la función que realizamos en todo el Cantón. Se espera que en el mes de agosto del 2016 se realice la entrega de la nueva infraestructura. ¡Gracias! ¡Gracias!